Y el Capitán Mejero es Nato López de la Wagenblad 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 Voy a quedar mal Voy a quedar mal Voy a quedar mal ¡El cumpleaños de Alfonso! ¡Felicidades! ¡El maragorio! ¡Muñecita, mi hijo! ¡El Rosario! ¡Muñecita, mi hijo! ¡El Rosario! ¡No te vaya ahora! ¡El Rosario! ¡El Rosario! ¡El Rosario! ¡El Rosario! ¡El Rosario! ¡El que me vengan! ¡Bájelo caliente! ¡El que me vengan! ¡Gájelo caliente! ¡Ven! ¡Sabor! ¡Santa libre! ¡El Rosario! Capitán La 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 El pejón El pejón El pejón El aplauso, el aplauso, el aplauso El aplauso